Atletas internacionales opinan de la Organización de los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023. Está muy buena, mucha gente pendiente de uno, el transporte está muy eficiente la verdad y todo está excelente. Las piscinas están muy bacanas, de verdad están muy chéveres, incluso mejores que las que tenemos en casa. Los trampolines, las plataformas, todo está muy bueno. Bueno, a pesar de ese percance que tuvo Panamá, el país de El Salvador ha hecho un muy buen trabajo, muy organizado todo. Todo está al pie de la letra como lo están haciendo. Excelente, todo de verdad muy cómodo, muy cómodo. De verdad que todo excelente, es un honor realmente estar aquí y poder vivir esta experiencia que no se vive todo el tiempo. Y de verdad que todo muy limpio y muy organizado. Pues la verdad es que estoy muy sorprendida, la gente es muy linda, tienen mucha organización, siempre están muy atentos con todo y con cualquier cosita ellos te apoyan. Pues están muy cómodos la verdad, están espaciosos, las camas son cómodas, la comida es muy rica, tienen variedad y creo que eso es muy bueno para todos los países que vienen. Que nuestros atletas están muy bien tratados en El Salvador. Es que es un esfuerzo grandísimo. Nosotros estamos asustados como terminaron el estadio Atletismo en tan corto tiempo, donde hay ciudades grandes que se han gastado dos, tres años. Y todavía le doy mi ejemplo en mi país, apenas están terminando la pista del mundial del año pasado. Y me vi aquí en el tiempo récord que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el gabinete con vuestro presidente Bukele en presentar hoy el nuevo país para todo este público internacional que es El Salvador. Este, no, es perfecto lo que está haciendo el presidente Bukele, la verdad, el riesgo que tomó en asumir estos juegos en tan corto tiempo, lo felicito. O sea, fue un riesgo grande y la verdad que estoy sorprendido con lo que hizo en tan corto tiempo. La verdad que la gestión es muy buena, la verdad, estos son mis primeros juegos centroamericanos y es muy bonito ver instalaciones como estas. La verdad, uno se siente como en casa, en diferentes lugares donde uno lo puede atender, la gente es súper amable, los delegados siempre ahí. Si uno se llega a perder por la villa, ellos están siempre ahí. Entonces, la verdad, hasta el momento lo que he vivido, la organización ha sido excelente y felicito mucho a El Salvador por hacer de este evento algo tan grande. Pues la verdad es que muy contentos, la verdad la estadía ha sido muy buena para nosotros y siento que me parece muy bien lo que está bien organizado, ¿verdad? Pues la verdad es que como futbolistas y en nuestra área de juego, entonces sentimos muy bien porque la verdad es que siento que están bien organizados en el tema, en diferentes temas, en la comida, en el transporte, en la seguridad, que pues por lo visto a la hora de salir de acá pues vamos escoltados por la seguridad, por los policías y pues eso nos da bastante porque siento que también hay un poco de tráfico y todo eso, ¿verdad? Y entonces siento que están bien organizados y como tú lo dices, por el poco tiempo, pero la verdad para el poco tiempo pues están bien organizados, ¿no? Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like.